Música En el Polideportivo Municipal de Ciudad Presidente Franco se disputó la gran final del Campeonato de la Asociación de Escuelas de Fútbol Día Fines de Presidente Franco La categoría su 10 plata disputaron el equipo de Semó de Foxal dirigido por el profesor Ronald Brites y el equipo Franquito Foxal del profesor Arnaldo Galeano En el primer avance de un lateral aprovecha a Semó junto a Johnny Sánchez este dispara desde el lateral y Matías Rojas Peina dándole dirección al gol para dar la apertura del placar para un acero transitorio del equipo de Semó En la réplica del equipo de Franquito y van a bien la jugada donde Kevin Tene este dispara y Arminio Reyes destaco define para poder igualar el juego para el equipo de Franquito con el 1-1 En otra acción de Semó de este lateral sorprende Johnny Sánchez de nuevo dispara y el arquero desvía levemente introduciéndose al gol para poder desnivelar el juego para el 2-1 del equipo de Semó Foxal Franquito presiona la zona del área donde Kevin remata y sobre la línea defiende Johnny quitando al córner ese balón Semó impone nuevamente la carga junto a Dylan Varela este puntea ese balón arriba y presiona la salida donde prospera y empuja para poder ampliar el placar para el 3-1 del equipo de Semó de Franquito trata de reaccionar junto a Anderson Reyes toca junto a Kevin Tene este dispara y el portero de Semó contiene esa redonda en la salida del portero lanza ese balón al medio donde recupera a Franquito alcanza la jugada donde sorprende nuevamente con su remate Kevin Tene para poder descontar con el 2-3 del score para el conjunto de Franquito que volvió nuevamente a presionar en la zona del área Kevin dispara y rebota ese balón donde empuja a Anderson Reyes para poder igualar el score de juego con el 3-13 Anderson vuelve a gestar nuevamente la jugada para el conjunto de Franquito este cede el pase Reyes y este no alcanza y el portero desvía despejando ese balón Franquito vuelve a trabajar ese balón en el área donde dispara y el portero Varela desvía y sobre la línea despeja en esa redonda en el segundo tiempo desde un lateral cede en el pase y de primera le pegó Johnny Sánchez para poder anotar y desnivelar el juego para el 4-3 del conjunto de Semod que volvió nuevamente a intentar desde el lateral dispara y contiene al portero este sale lanzando arriba donde se apoderó de ese balón y Kevin Tene este define ante la salida del portero para poder empatar el juego con el 4-4 para el equipo de Franquito quien supo mantener la intensidad de su ataque y otra vez aparece Kevin Tene con un tremendo zapatazo convierte el desnivele del 5-4 de Franquito desde el medio campo con mucha potencia disparó nuevamente Kevin y anotó el 6-4 definitivo donde ganó el conjunto de Franquito y se consagró campeón de la categoría Sub Plata 10 los organizadores de la Asociación de Escuelas de Fuxal y afines de Presidente Franco procedieron a la entrega de las medallas primero al vice campeón de esta temporada del torneo apertura del Fuxal Franqueño el equipo de Semod Fuxal donde recibieron todo el plantel sus medallas respectivas para luego alzar el trofeo de su campeonato y los monarcas fueron los chicos de Franquito quienes llevaron sus medallas y trofeos de campeón de esta categoría Sub 10 Plata en la categoría Sub 8 Plata disfrutaron los chicos de Semod Fuxal del profesor Ronald Brites y el equipo del Barça del profesor Hacho Jaquet quienes fueron los grandes finalistas de esta categoría Plata en el trávite del partido arrimó la primera carga fue el conjunto de Semod donde Dylan se asocia junto a Enzo Núñez este dispara y el porterito del Barça Joaquín desvía al córner ese balón en un tiro de esquina ceden el pase para Jochen Arguello este resmata y ese balón cruza todo el área sin poder empujar sus compañeros el Barça genera la jugada por derecha donde aparece Alan Zabacho con un tremendo zapatazo pega por el palo y se introduce al gol para poder abrir el placar de juego para el equipo del Barça Fuxal para el 1 a 0 transitorio que volvió nuevamente a presionar llega por derecha junto a José Bogado este resmata y el portero desvía y en el rebote disparan y va por la humanidad del jugador del Barça donde no pudo empujar y a la salida del conjunto de Semod intenta generar pero sorprende con su remate Alan Zabacho anotando de esta manera el segundo gol del equipo del Barça para el 2 a 0 donde en un remate sorprende este un lateral carga Alan y ese balón no pudo interceptar el portero y se introduce de esa manera al gole para la tercera cosecha del Barça quien supo sostener para poder ganar el partido que le valió el campeonato y los chicos rápidamente fueron a recibir sus medallas respectivas ambos equipos donde posaron cada uno para la entrega de sus distinciones mostrando así sus medallas y luego procederse a la entrega del trofeo del subcampeonato que fue para el equipo de Semod Fuxal quien se llevó su trofeo y los chicos del Barça recibieron el trofeo de campeón de esta temporada de la categoría subo ocho plata